bienvenidos en esta clase lo que vamos a ver es una introducción a los modelos de lenguaje masivos y principalmente pues los puntos que vamos a tratar serán los siguientes lo primero que es un modelo de lenguaje vamos a explicar los básicos antes de introducirnos en el aspecto masivo del mismo no vamos a dar una pequeña una breve historia de los modelos de lenguaje poder de donde surgen y cómo han llegado desde el inicio a donde estamos actualmente con estos modelos de cientos de miles de millones de parámetros comentaremos los aspectos de tokenización que son muy relevantes ya veremos por qué no pues los modelos actuales del lenguaje no trabajan con palabras sino que trabajan con otro tipo de otro tipo de estructura que son los tokens y por último veremos un ejemplo de cómo se construye actualmente un modelo de lenguaje el proceso completo más específicamente veremos un ejemplo con gpt3 entonces lo que decimos que es un modelo del lenguaje pues un modelo de lenguaje no es más que al final un modelo que es capaz de otorgar una distribución de probabilidad a partir de unas palabras que ha visto con respecto a un vocabulario es decir si por ejemplo tenemos la frase la vaca fue al pues el modelo de un vocabulario vamos a poner que tiene miles de palabras posibles pues nos va a decir mira a cada una de esas palabras le voy a otorgar una probabilidad de que sea la siguiente es a la que tiene que proseguir a la frase en este punto aquí en este ejemplo que muestro pues se ven las cuatro más probables no pues serían campo prado granero y cole en este caso cole me refiero al colegio entonces diremos vale pues campo sería la que campo y prado yo creo que es bastante fácil de intuir que sean aquellas porque son aquellas mejor he dicho que tienen la mayor probabilidad no al final una vaca se suele encontrar en en los prados y entonces pues por lo tanto pues no ellos y diréis y por qué la palabra colegio podría estar entre las más probables pues todo esto depende del tipo de dato que hayamos utilizado para aprender nuestro modelo de lenguaje entonces si nuestro modelo de lenguaje al final ha visto un montón de blog posts o ha visto un montón de páginas webs o de libros de textos donde se encuentran referencias al siguiente al siguiente libro que es la vaca que fue al cole que es un libro infantil relativamente conocido pues entonces podría llegar a aprender que esa frase de la vaca fue al entonces la palabra cole podría ser altamente probable brevemente recordar cómo funciona un modelo de lenguaje del aprendizaje pues al final estos modelos lo único que hacen es ir consumiendo texto de un libro por ejemplo y van cogiendo la palabra siguiente y prediciendo cuál es la subsiguiente entonces van consumiendo texto y van digamos pasando alrededor de cada uno de estas palabras del texto y todas las páginas del mismo de tal manera que aprenden esa distribución de probabilidad los modelos como gp de ders actualmente lo que han hecho ha sido el leer entre comillas todo internet siempre con una gran cantidad de textos de internet una gran cantidad de novelas y por lo tanto pues han sido capaces de tener una distribución de probabilidad bastante ajustada con la realidad y entre ellas por eso ya digo si nuestro dato ha estado sesgado entre comillas a este tipo de textos no pues podría pasar este hecho de que la palabra cole que a primera vista no parece que tenga sentido pues por esto mismo tenga sentido que que sea la palabra subsiguiente entonces los modelos de lenguaje si bien ahora mismo tienen mucha influencia y ha encarnado mucho mucha atracción lo cierto es que son no es algo nuevo ya inicialmente en 1948 un investigador bastante conocido como es claus shannon construía este tipo de modelos de forma anual obviamente en aquel momento no existían computadores de alta potencia como tenemos actualmente y este tipo de generación de lenguaje este tipo de distribución de probabilidad que digo las generaba él de forma manual es decir es el modelo que utilizaron los modelos bastante rústicos que utilizan pues reglas gramaticales entonces principalmente no a partir de claus shannon digamos que podríamos distinguir tres secciones temporales principales para los modelos de lenguaje la más tradicional no sería todo aquello que diría pues lo que hacemos entre 1950-1948 esos momentos hasta 2010 entonces en los modelos de lenguaje tradicionales y se basaban principalmente en enegramas y en reglas gramaticales este tipo de modelos no eran capaces de generar texto con el de forma coherente eran simplemente más para las tareas que se denominan como natural language understanding o entendimiento de los textos o sea era más un primer acercamiento a entender cómo funciona el lenguaje humano y entonces pues como digo este tipo de lenguajes no estaban pensados para hacer el tipo de tareas que hacemos actualmente eran modelos muy pequeños y modelos pues como digo que eran manuales o un poco artesanos digamos después a partir de 2010 se produce un boom aproximadamente 2010-2012 por el hecho principalmente del boom del deep learning no es que los modelos de deep learning no fueran conocidos hasta ese evento sino que en estas fechas es cuando se empiezan a trabajar con gpus y se ve que estos modelos que actualmente perdón que aquí en el momento parecían intratables a nivel computacional pues sí que se pueden utilizar de forma efectiva entre todos estos posibles modelos de deep learning destacamos rápidamente pues aquellos como son las redes recurrentes los lstms los gurús estos modelos sí que eran ya capaces de generar texto serían bastante similar a lo que tenemos hoy en día con los modelos basados en transformers que es el siguiente punto pero el problema se trataba que no eran capaces de trabajar con textos muy largos lo que se dice es que no tenían buena memoria entonces se olvidaban de cosas a lo mejor si estaban viendo una novela sea leyendo o comentado cosas sobre una novela lo que lo que pasaba en los párrafos anteriores se les olvidaba y no recordaban pues que se había dicho entonces eso es el tipo de problemas se resuelven o se han mejorado mucho en ese área con él con él con la arquitectura transformers que se produce a partir de 2017 entonces la arquitectura transformers pues muchos de estos modelos los conoceréis como son por ejemplo gpt gpt 3 o más actualmente llama o en la parte de encoder pues tendríamos modelos como ver los estos sí que son capaces de generar textos coherente como bueno como los anteriores pero sin tener tanto problema de tanto de memoria y sea y a la vez siendo muy escalables porque otro problema principal que no he dicho que tenían las redes recurrentes es que por la manera en la cual trabajan con el texto no son capaces de trabajo no es fácil digamos trabajar con muchísimas gps al mismo momento los transformers de una arquitectura que además le permiten trabajar de forma distribuida con miles de gps lo cual pues les ha permitido entre otras cosas pues generar modelos tan grandes como son gpt 3 o gpt 4 entonces una idea hemos visto pues lo un poco la historia que es un modelo lenguaje y cuál es la historia uno aspecto que yo creo que es bastante importante entender es el aspecto de la tokenización y es que si bien estaba hablando de palabras decíamos bueno el modelo tiene que preciar la palabra siguiente la realidad es que este tipo de modelos no trabajan con palabras lo que trabajan es como decía al inicio de esta clase no trabajan con tokens entonces que es un token pues es una es un conjunto de caracteres que no tiene por qué ser una sílaba sino que eso puede ser algo que a primera vista nos parezca un poco como que no tiene sentido y esas divisiones de los conjuntos de caracteres se han aprendido para entonces a dependiendo del tipo de texto que nuestro token izador o bueno nuestro modelo de lenguaje vaya a trabajar no porque las dos cosas tienen que estar alineadas es decir el token izador y el modelo de lenguaje tienen que ver el mismo dato obviamente pues dependiendo de eso pues va a hacer unas separaciones unos tokens distintos u otros entonces por ejemplo la palabra aquí vemos español y español porque los separa de forma distinta la diferencia entre ambas palabras serían la ñ entonces a lo mejor español podría ser del invento una marca de una marca de que se trabaja en inglés o en otro idioma que no sea ni sea anglosajón o español pero en cambio la palabra español no es una palabra en español entonces es distinta y por lo tanto pues la tokenización debería ser distinta o por ejemplo la palabra for pues for en el segunda línea lo tenemos es pues una línea de código python no pues dependiendo del tipo de texto pues a lo mejor sí que tiene sentido que se toquen hice como un de forma separada porque for es una palabra clave en el lenguaje de python o la por ejemplo los tokens el token perdón de los caracteres más más no entonces es una palabra una palabra que tiene sentido en sí misma por lo tanto tiene que estar separado nos al final lo que decía este tipo de tokenización va a cambiar dependiendo del tipo de texto el token izador va a aprender a dividir las palabras de la forma que considera que es más adecuada y por último volver de la parte digamos principal introductorio de los modelos de lenguaje nos quedaría no ya hemos visto la historia la tokenización vale y ahora cómo se construye un modelo de lenguaje pues necesitaríamos tres aspectos principales lo primero de ello ya digo pongámonos en mente un modelo como gpt 3 que necesitamos una gran cantidad de datos eso para empezar como ya os decía pues gpt 3 y gpt 4 y ya matanientos tipo de modelos es aprendidos con gran parte del texto de todo internet pues sobre todo lo haremos que es para la parte de aprendizaje pero bueno en general los que nos quedemos con el hecho de que han visto prácticamente todo internet un montón de libros un montón de noticias etc lo segundo pues lo que decía necesitamos no sólo datos en una arquitectura la parte matemática no una arquitectura del modelo escalable una arquitectura del modelo que pueda trabajar con tanto dato que tenga acceso a esta memoria a largo plazo y que a la vez como os decía pudiera trabajar con múltiples gpu se ser posible pues entre ellas la que trabajamos actualmente es la arquitectura transformer y pues obviamente deseamos trabajar con una gran cantidad de datos y queremos utilizar una arquitectura de modelos escalables porque vamos a tener una gran capacidad de computación pues cientos o miles de gpu dependiendo de de qué fase del entrenamiento estemos tratando y aquí bueno simplemente en esta gráfica esto es una gracia que proviene de envidia os muestro la diferencia de velocidad que podemos obtener en el aprendizaje versus utilizado en lo utilizando una gpu potente actual versus utilizar una cpu y por eso esto es un poco lo que os comentaba de ese cambio que se produce en 2011 no pues hoy en día obviamente es mucho más avanzado pero sí que sigue siendo a lo mejor pues 20 o 30 o 80 veces incluso más rápido utilizar una gpu que utilizar una cpu y eso es lo que nos ha permitido pues trabajar con modelos tan grandes para terminar pues bueno aquí veríamos cómo es un proceso quería mostraros cómo es un proceso realista de aprender un modelo de lenguaje masivo como podría ser gp3 este es el esquema de aprendizaje del gp3 que bueno proviene simplemente como comentario como curiosidad es una versión adaptada de un vídeo que proviene de carpas y andrés carpas y que es una de las personas más conocidas dentro del mundo de la inteligencia artificial generativa y como no lo presento en en una presentación de microsoft simplemente por conocimiento entonces aquí lo que vemos pues son las cuatro fases principales en la primera de ellas comprendemos un modelo de lenguaje masivo sería la fase de entrenamiento entonces lo que os decía cuando hablamos de que el modelo ha visto todo internet ha visto libros wikipedia etcétera lo que hacemos aquí es aprender o entrenar al modelo a predecir el siguiente todo que es decir vale como hace como los decía el inicio haces como una pasada completa por el libro no iba viendo ha le visto estos tokens cuál es el siguiente entonces el modelo va a predecir algo de que pues yo creo que la palabra poniendo lo de la vaca fue al no ir va a decir pues yo creo que la palabra es granero pero a lo mejor la palabra era cole pues entonces él dice vale pues no me he equivocado yo estoy poniendo un poco humano no pero bueno se ha equivocado eso se actualiza esa función de pérdida etcétera y todo ese tipo de aprendizaje normal no de deep learning y entonces pues la próxima vez dependiendo de ese contexto dice vale es que tengo que lo que el contexto que yo tenía era de un cuento infantil no estábamos hablando de agricultura o de ganadería entonces por lo tanto tenía más sentido que la palabra predecir cuando dije la vaca fue al tenía sentido que fuera al cole en vez de al granero o al campo entonces lo dicho tenemos la fase de pre entrenamiento que es la fase más costosa realmente hacer entrenamiento hoy en día sólo sólo hacen las empresas más grandes porque como pongo aquí cuesta gp3 que recordar que costó como 5 millones de dólares hacerlo en su momento o sea entrenarlo y costaría más eso es eso simplemente el proceso de entrenarlo hicieron un montón de pruebas y les costó utilizar miles de gps entonces una vez ya tienes un modelo base entrenado que de cierta manera entiende el lenguaje el siguiente paso sería ya empezar a dirigirlo a las tareas que nos interesan obviamente estos modelos de lenguaje hasta ese punto sólo es capaz de generar texto pero no es no es una generación como decirlo enfocada a una tarea simplemente pues te va a devolver o te va a devolver gran cantidad de texto similar a lo que ha visto si tú le pones la vaca fue otra la vaca fue al cole y se puso a estudiar va a hacer así después estudiar matemáticas porque ahora lo que más le gustaba porque a lo mejor ha visto y le está escribiendo lo del libro infantil entonces en la siguiente fase que es la fase y fine tuning ya lo vamos a adaptar a lo como sería esa interacción con un humano pues le vamos a poner ejemplos es traducción pregunta respuesta a todo ese tipo de cosas y él de alguna hora va a ver esos diferentes textos y ya va a ir ajustándose a una tareas a una serie de tareas específicas que no para las cuales nos interesa y por último que esto ya no es deje se hizo un gp3 hoy en día estamos viendo si se puede eliminar sería la parte de aprendizaje por refuerzo con recompensa entonces porque se quiere eliminar simplemente comentarlo brevemente porque es otra parte que es un poco costosa y no sólo costosa la parte de computación porque al final lo utilizan sólo decenas de gps sino sobre todo en la preparación del dato tanto en fine tuning como el aprendizaje por refuerzo necesitamos que el humano genere una gran cantidad de datos que se denomina gold standard desde el dato donde ha sido muchas veces manualmente codificado por un humano en el caso de por ejemplo el aprendizaje por refuerzo lo que solemos hacer muchas veces es se hace una conversación falsa donde el humano utiliza los roles de inteligencia artificial y de humano entonces por ejemplo codifican una conversación donde sea el humano escribe hola cómo estás y el mismo humano responde lo que él considera que el modelo debería responder no el modelo responde encantado de saludarte soy open y hay por ejemplo ese tipo de texto lo tienen que generar y preparar y cuesta bastante dinero porque hay que estar revisando lo constantemente entonces bueno simplemente para terminar cómo aprendería el modelo pues lo dicho el modelo del final aprende a evaluar correctamente si es si los textos que él genera se adecúan digamos a lo que a lo que han enseñado en ese aprendizaje por refuerzo y mediante múltiples iteraciones pues acabamos orientándolo correctamente entonces dicho esto pues con lo que hemos visto en esta en esta clase inicial pues sería desde el inicio de que es un modelo de lenguaje hasta cómo podemos incluso aprender un modelo de lenguaje general en la siguiente clase nos iremos acercando más hacia hacia la lanche muchas gracias nos vemos en la siguiente clase